¡Muy buenos días! Pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida y nos da muchísimo gusto porque vamos a empezar con un tema muy necesario, pero pues primero vámonos por el santoral. Miren nada más, hoy es día de Santa Patricia de Nápoles, así que pues a todas las santas, para las Patricia sobre todo, muchas felicidades y también a los Gregorios, hoy es día de San Gregorio. Así que desde aquí hay muchos motivos para celebrar la vida y brindar. Y pues fíjense, la frase del día de hoy va de la mano con lo que vamos a hablar, a veces el camino al éxito está en la actitud. Depende de usted cuál es el modo, el estilo y la forma con la que usted amanece. Elija que sea lo mejor de lo mejor de usted. Y pues el tema de hoy vamos a hablar sobre la solidaridad y la cooperación en el acompañamiento, sobre todo ahorita en esta época, y viene nuestra amiga Dori Ramírez. Pues vamos a hablar de estas características, de este estilo de vida que es acompañar. Y hoy es el Día Internacional y Nacional de los Peluqueros y de los Estilistas. Así que desde aquí, muchísimas felicidades y gracias por ocuparse de nuestro cabello. Así que nos vamos a ir un corte y volvemos. ¿Ok? Esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida. Eso, bueno, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida. Oigan, este es un día maravilloso. Digo, recuerden que así tenemos que empezar a levantarnos con esa actitud. Hoy es un día maravilloso porque yo elijo, pues, vivir así. Claro, sabemos que a veces hay momentos difíciles, hay momentos en que andamos un poco medio pachuchos o enfermados, enfermos. Es que me quedé con la palabra pachucho. A lo mejor aquí no se acostumbra a decir esa palabra, pero bueno, medio malancón, medio tristón. Pero bueno, la actitud es cuando tú eliges de qué manera me quiero levantar, de qué manera me quiero vestir, me voy a bañar, voy a hacer ejercicio, voy a almorzar, voy a presentarme a lo mejor en alguna entrevista. Sí, o sea, vaya con toda la actitud. Así que si ustedes van a hacer alguna entrevista de empleo, ya vaya almorzado. Sí, espero que desde ayer haya preparado su ropa, lleve todos sus documentos y pues hable lo mejor de usted. Sí, no se ande quejando porque luego en recursos humanos en eso se fijan. Yo creo que eso sería también muy importante decir, tengo muchas ganas de trabajar, tengo la mejor disposición y me he preparado para este día. ¡Wow! Nomás con eso, por eso hablamos ahorita de la actitud, las ganas, el empuje, el interés. Yo creo que eso también va pues de la mano con la personalidad, ¿sí? La gente, pues cada uno somos distintos, pero sí de lo mejor de usted, ¿sí? Lo que es el ser humano. Y pues miren nada más, sabemos que todos tenemos un peluquero, ahora sí un peluquero de cabecera, un estilista y pues me llama mucho la atención. Yo no sé, ahí en la 28, a ver quién se acuerda, de una peluquería, uy, estoy hablando de hace muchos años, yo no sé si estoy entre los 70s y los 60s, el tirón parejo, ¿sí? A ver si ustedes se acuerdan más bien, tampoco había eso, claro, de seguro por ahí la gente de la 28 de junio se va a acordar, sí, había una peluquería antigua que se llamaba el tirón parejo. Pero pues bueno, vamos a recordar también que estamos en un mundo en el cual se nos exige y se nos pide, aparte estamos muy sensibles también a la cuestión de la solidaridad, la fraternidad, la unión, el acompañamiento y pues yo creo que es tiempo de rescatar todos estos ultravalores. O sea, no es suficiente decir nada más un valor común, no, no, ahora son ultravalores pues porque nuestra realidad ha cambiado, nos estamos haciendo más resilientes, pero por ahí al ratito que llega Doris vamos a hablar de una palabra longanimidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Porque hay personas longánimes, ¿sí? ¿Cuáles son sus valores, sus actitudes, sus estilos, sus conductas? Lo que sí se ve y pues afortunadamente tenemos en Piedras Negras muchas familias resilientes, sobre todo pues un abrazo a todas las familias aquellas que han vivido en lugares donde se han inundado, donde ha habido pues tantas catástrofes a nivel comunitario, pero a pesar de eso salen adelante. Hay algunos que se fueron de ahí, ya han, si vivían en un arroyo pues ahora se van a una loma, ¿verdad? Pero pues también yo creo que eso sería la resiliencia, la prevención, la valentía, la planeación, el ser visionarios. Pero pues encontramos niños que dicen pues el agua se llevó a mi casa y ¿qué cree maestro? ¿Qué? Volvimos a hacer otra casa. Ah, bueno, y luego vino otra vez el agua y se volvió a llevar la casa. ¿Y qué cree maestro? Volvimos a hacer la casa. Yo creo que también ahí hay que ver el cómo se planea, el cómo se hace resiliente uno y no le tiene miedo al fracaso, ¿sí? Cuando tú tienes algún proyecto, algún negocio, pues no sé, tantas personas que conocemos que tienen sus títulos profesionales, pero a lo mejor de ese oficio o de esa profesión no consigue trabajo. Pero hay oportunidad en otro lado y dice, bueno, a lo que haya me tengo que adaptar, mientras, tampoco me voy a poner aquí muy exigente, ¿verdad? Yo nada más sé hacer esto, sino que pues no sé hacer eso, pero puedo aprender. Y me da mucho gusto, sobre todo, todos los estudiantes que están haciendo sus prácticas profesionales, algunos ya están en diferentes instituciones trabajando y pues aprendan, aprendan. Sobre todo, esa es una edad muy bonita, la juventud. No importa si te vas a hacer prácticas y no te van a pagar nada, no importa. La cuestión es que aprendan. También estos muchachos que a veces andan en el taller de carpintería, andan con albañiles, andan con carpinteros, con electricistas, con soldadores, andan en todos lados, pero están aprendiendo todo. Esas son habilidades para la vida. A esos muchachos no se les va a detener ningún proyecto, ¿sí? Algunos se van a restaurantes, oiga, pues yo no sé pintar coches, pero yo me vengo aquí de aprendiz y pues yo quiero aprender. Entonces hay una edad en donde vas a tener esa formación diversa o divergente, el pensamiento también es divergente, pero hay gente que se cierra, no, pues yo nada más sé hacer esto y no puedo hacer más. Esa es una actitud, ¿sí?, de apertura y de creatividad y sobre todo, a mí me da mucho gusto. Hay jóvenes que tienen mucho talento, pero también necesitan, pues, que alguien los motive, que los anime de buena manera, tampoco obligándolos ni amenazándolos, sino al contrario, algunos se fueron al campo que no sabían ordeñar, pues ahora ya ordeñan. No sabían poner el peal a una vaca para ordeñarla, pues ya lo saben poner. Eso es muy importante, yo creo que no tenga límites. Si su hijo es de acá de la ciudad, pues lléveselo al campo para que sepa y aprenda a montar a caballo, este, no sé, a rear ahí, cabras, todo ese tipo de habilidades, uno nunca sabe, tarde o temprano la vida te puede llevar a una circunstancia totalmente distinta a la que tú planeaste y educaste a tu hijo. Es muy hermoso también que les enseñen idiomas, que sepan algo de música, que conozcan deporte, que tengan cultura, pero que tengan valores. Eso es lo que se está necesitando en el mundo de hoy. Hoy necesitamos más longanimidad en las personas y sobre todo que crezcan con esa alma grande de poder servir, acompañar y estar pues en disposición al servicio de los demás. Una de las características de estas personas que encontramos, pues sobre todo en la juventud, algunos pertenecimos a movimientos juveniles. Ya cuando nos tocó tener 16, 17 años como líderes, como coordinadores, planeamos viajes, planeamos retiros, planeamos obras de teatro, coros, bueno, tantas cosas que eso fue lo que nos hace pues los hombres que somos ahora, ¿sí? El hecho de que te hagan, que te sienten a hacer un proyecto para reunir a 100, a 200 jóvenes, me acuerdo en aquel entonces, pues lo hacíamos y con una actitud innovadora, creativa, dinámica, con mucha actividad, con mucho propósito y sobre todo con mucha pasión, ¿sí? Defendías el logotipo, defendías tu color, tu bandera, tu lema, tu porra, tu canto, tu himno. Eso es lo bonito. Yo espero, ¿verdad?, que la juventud de ahora, pues tiene mucha tarea con todo esto que está pasando en el mundo, pero, pues hay otras plataformas, hay otros recursos, hay otras necesidades, pero también hay muchos medios. Esto es fantástico y maravilloso y yo creo que desde aquí, pues habría que empezar a generar esa cultura de contacto, de poder estar cerca de la gente, pero que realmente lo necesita, ¿sí? Sabemos que aquí hay familias, hay personas, hay líderes que están haciendo eso, pues de eso vamos a hablar hoy, sobre solidaridad, la cooperación en el acompañamiento a los demás. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Usted no se mueva. Esto es Abrazando la Vida. La importancia de usar cubrebocas es crucial en estos momentos. ¿Sabías que la saliva y mucosidad al estornudar pueden ser expulsadas de 2 hasta 8 metros de distancia? ¿Sabías que al hablar normalmente estamos arrojando pequeñas gotitas de saliva que muy probablemente van a parar al rostro de la otra persona con la que estás entablando una conversación? Use el cubrebocas. Es obligatorio. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras Cada día lo vemos más cerca. Cada día se derrama una lágrima por un familiar o amigo. Basta un segundo para que el coronavirus esté en ti. Usa cubrebocas. Lávate las manos constantemente y procura quedarte en casa. Nuestra salud es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras Para proteger tu integridad y la de los demás, respeta los señalamientos de tránsito, semáforos, altos, seda el paso, prohibido estacionarse, límites de velocidad, entre otros. Hagamos cultura vial. Por el bien de todos. Nuestras felicitaciones al director general contador Francisco Juaristi Santos y todo el personal que labora en Super Channel 12 por la conmemoración del aniversario número 5 de su fundación. Afectuosamente, licenciado Heriberto Fuentes Maciel, notario número 17. Ella sí me quiere, ella sí me llena, con litros exactos mi amor. De Gasco, es de quien hablo yo, donde se genera confianza. Yo te prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió, donde se genera confianza es Gasco. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. En Merco, ponte lista y surte a tu lista escolar. Tomate saladez a $16.99 el kilo, huevo blanco tapacón $30.39.99, chile jalapeño a $14.99 el kilo y pierna con muslo de pollo a $15.99 el kilo. Fíjense solo martes 25 de agosto. Conoce las garantías Merco, frescura, precio bajo, satisfacción y caducidad. Bueno, pues yo creo que esto es maravilloso poder hablar de estas habilidades. Eso es lo que me encanta, hablar de habilidades. Aunque no tenga yo esa habilidad, la puedo practicar, la puedo desarrollar. O me acerco a grupos o a personas o a líderes que puedan tener ese tipo de actitudes de servicio. Así que, pues vamos a darle la bienvenida a Doris Ramírez para tocar este tema. Bienvenida, Doris. Hola, hola. Ahora sí, vamos a chocar así. Ya sé. Yo creo que esto también sería muy importante poder, pues considerar lo que es la solidaridad, solidaridad, lo que es la fraternidad en este acompañamiento de personas que tanto lo necesitan en este tiempo. Sí, sí, la realidad es que bueno, ahorita hay muchas necesidades, ¿no? Hay muchas personas que necesitan de nosotros y a veces hay quien puede pensar, pero yo cómo puedo apoyar, pero yo qué puedo hacer, la realidad es que es a veces tan sencillo como nada más preguntármelo y la respuesta me llega. Y les digo porque hay personas que me dicen, es que cómo puedo acompañar a tal persona, este, a veces me llaman con mucha angustia, con mucha preocupación, es que cómo puedo apoyar a mi amiga, es que cómo puedo apoyar a tal persona, este, no sé cómo hacerlo. Realmente, simplemente con la intención que yo tengo de ser solidario con el otro, de tener esa compasión. Claro. Ya lo estoy acompañando porque los seres humanos somos energía y estamos conectados. Entonces, con la simple intención, ¿sí? Ya lo estoy acompañando, ya lo estoy apoyando, aunque yo piense que no estoy haciendo nada. Ajá. Fíjate, qué interesante lo que mencionas, porque a veces hay personas que dicen, ay, profesor, yo quisiera ayudar tanto a mi familia, pero pues no están aquí en Piedras Negras. Así es. Pero la intención tiene una fuerza. Muy grande, pero... Sí, y la intención deja también una huella. Así es. Porque hay gente que, bueno, pues yo no sé qué intenciones tenga usted, ¿verdad? Pero hay gente que tiene hasta la mala intención y la buena intención. Ahorita estamos hablando de la buena intención. Así es. Pero si usted ya la regó, ¿verdad? Que diga, híjole, tuve la mala intención, pero no hice nada. El efecto, como quiere, es igual. Ahora, ¿cómo le hago? Como diría un niño, ¿cómo le desborro, verdad? Así es. ¿Cómo quito la mala intención arrepintiéndose? Sí, Pedro. Está el arrepentimiento. Es una manera sencilla. Porque a veces decimos, pero ¿cómo le hago precisamente para deshacer, no? Eso que pensé, eso que sentí en aquel momento o en este momento, es tan simple como redireccionar, arrepentirme y decir no de ninguna manera. Y cambiamos. Le cambio, ¿verdad? Y le digo, le deseo lo mejor. Lo siento, en ese momento me sentía enojada o confundida. Pero realmente, este, te deseo lo mejor. Claro. La oración, Pedro, también es algo que a veces… Tiene un poder muy fuerte. Muy, es algo, este, que cada vez la ciencia va haciendo ese descubrimiento, ¿no? Que los que ya tenemos experiencia en esto decimos, pues ya lo sabíamos, ¿no? Claro. Pero la ciencia, como busca siempre… Demostrarlo. Demostrarlo, este, de manera objetiva, pues se ha tardado sus años en poder tener evidencia de esto, ¿no? Pero la oración tan simple como… Digo, simple porque es algo que no nos cuesta dinero, que todos podemos hacer, ¿sí? Y que es algo, este, muy poderoso, ¿no? Claro. Que podemos hacer por los… por todas las personas, ¿no? Sí, hay gente que enfoca, ¿verdad? Porque dice, este, tenemos a este familiar en este hospital, en la Ciudad de México o en Monterrey, y pues tú te imaginas y visualizas a esa persona y le deseas lo mejor. Pero también hay personas que, por ejemplo, hacen oración y dicen, bueno, por todas las… por todos los niños que están abandonados. Así es. O por todas las mujeres que tienen a sus hijos y no tienen trabajo y están solas. O sea, puedes hacer esa… Sí. Esa ayuda, esa cooperación desde la vida, pues, espiritual. Sí, y esta es esta oportunidad que tenemos ahorita de quedarnos en casa y que hay quien dice, es que qué hago, es que cómo le hago. Hay personas que han tomado la decisión de quedarse en casa de manera voluntaria y dicen, yo hice ese compromiso conmigo porque no quiero arriesgarme, no quiero arriesgar a mi familia. Hay quien dice, estoy cuidando a los nietos y no quiero arriesgarme a enfermarme yo y luego, por consecuencia, a las personas con quienes convivo. Y entonces, desde casa, en apartar un momento de nuestro día para hacer oración, es de veras algo sumamente poderoso. Claro. Y podemos enseñar a nuestros niños, a los jóvenes, o sea, no nada más nosotros hacer la oración, sino invitar a los más pequeños. Así es. Sí, y esta es una oportunidad porque a lo mejor antes no teníamos el tiempo para andar a la corre y corre y bueno, la vida nos da este privilegio. Así es. Fíjate, recordando valores o actitudes, por ejemplo, recordamos mucho lo que es la resiliencia. Aquí hemos hablado durante estos cinco años que estamos aquí, de hablar de la resiliencia, quién es resiliente, cuáles son las actitudes y habilidades de una persona resiliente. Y pues esa palabra se deriva de la parte mecánica o física. Pero pues ahorita vamos a recordar una palabra que, como lo hemos dicho, ¿verdad? Y lo hemos visto por ahí en un material que nos mandó Maricha. Así que le mandamos un abrazo a Maricha desde aquí. Lo que es la longanimidad, es una palabra olvidada, pero que es más allá de la resiliencia y no viene de la parte física o mecánica, sino que viene de la parte espiritual y del alma. O sea, ¿qué es una persona longánime? Pues es una persona que tiene un alma grande, un alma extensa y por eso puede servir y puede ayudar a los demás. Sí, qué bonito, ¿no? Rescatar esos valores. Así es. Yo creo que esa palabra hay que escribirla, hay que buscarla y por ahí hay materiales muy interesantes y que el mundo está pidiendo y necesitando gente con esa cualidad de ser longanimidad. Y sobre todo aquí, pues es una perseverancia, constancia en los momentos más difíciles. Sí, y que todos podemos desarrollar, Pedro. Porque hay quien puede pensar, ay, no, es que yo no tengo esa perseverancia, ¿no? No tengo, hay quien dice, no tengo esa fuerza de voluntad. También. Ay, es que yo no tengo esa habilidad o ese don o ese talento. La realidad es que precisamente con esa capacidad, ¿no? Que tenemos de mirarnos y a veces de mirar a otras personas que pueden ser mi ejemplo a seguir, yo puedo desarrollar esas habilidades, esas capacidades, esos dones o talentos. Y esto es muy bonito porque, digo, yo ahorita estaba recordando a los jóvenes, incluso los que formamos parte en el pasado de grupos juveniles, vemos cómo los jóvenes se congregan, se organizan, tienen ánimo, porque también es parte de una persona que viva la longanimidad, es el ánimo, la energía, la fuerza, la perseverancia y la constancia, pues va muy de la mano con la juventud. Sí, porque se tiene esa vitalidad. Claro. Y este. No hay límites. Exacto, Pedro. Los jóvenes no tienen límites. O sea, estamos en una etapa de la vida en lo que tenemos grandes ideales y vamos tras esos ideales con la plena convicción, ¿sí? Entonces, es una etapa de la vida donde podemos desarrollar y fortalecernos, ¿no? En muchos de estos valores que son a favor de la vida. Así es. Bueno, pues con esa frase nos vamos a un corte, ¿verdad? Todas estas cosas que yo puedo hacer a favor de la vida. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Claro que sí. Abrazando la Vida. Vota en la próxima elección de diputaciones locales. Por eso voy a votar. Instituto Electoral de Coahuila. Quiero ser parte de las decisiones de Coahuila. Tengo derecho a votar. Y quiero que mi voto cuente. Perdí mi INE. Solicité una reimpresión. Y vine por ella porque mi libertad para elegir es esencial. Si la perdiste, tienes hasta el 6 de octubre para pedir tu reimpresión y hasta el 16 de octubre para recogerla. Haz el trámite. Tu voto es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. En el verde cabemos todos. Por eso queremos darle sitio a cada uno. A los que encontraron el amor, a los que tienen hijos y a los que tienen perrijos. A los que tienen suegras chismosas y tíos imprudentes. Los que se animaron a emprender y los que buscan trabajo. A los que trabajan por un Coahuila más próspero y con oportunidades. A los santos y a los no tan santos. El 2020 es el inicio de una nueva década. Y el Partido Verde lo sabe. En el verde, si nos organizamos, cabemos todos. Verde Coahuila. La vieja política en Coahuila lleva más de 80 años mintiendo, engañando y empobreciendo a nuestro estado. La salud pública es un verdadero caos. Edificios bien pintados, pero sin médicos, sin funcionar, sin medicamentos y totalmente abandonados. ¿Hasta cuándo todos los estados gobernados por el PAN contamos con los mejores índices de empleo, oportunidades y desarrollo humano? Llegó la hora de cambiar Coahuila. Somos gente de Acción por México. Somos PAN. Soy Ana. Soy capacitadora asistente electoral. Yo te prepararé si fuiste elegida o elegido para recibir y contar los votos en las elecciones del 18 de octubre. Tomaré todas las medidas sanitarias necesarias para cuidarme y cuidarte. Incluso te podrás preparar de manera virtual. Tu participación es esencial en el cuidado de la democracia. Capacítate. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. Contamos todas, contamos todos, INE. Quiero ser parte de las decisiones de Coahuila. Tengo derecho a votar y quiero que mi voto cuente. Perdí mi INE. Solicité una reimpresión. Y vine por ella porque mi libertad para elegir es esencial. Si la perdiste, tienes hasta el 6 de octubre para pedir tu reimpresión. Y hasta el 16 de octubre para recogerla. Haz el trámite. Tu voto es esencial. Contamos todas, contamos todos, INE. No todo lo que leemos en redes sociales es información verídica. Acude a fuentes oficiales. Está en nuestras manos mantenernos bien informados. El coronavirus es muy peligroso. Pero estar mal informado es aún más. Infórmate bien. Por tu salud. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida para los señores y las señoras que se acaban de conectar y que dicen, ay, ¿de qué están hablando ahora? ¿Quién es ese? Pues soy el profesor Pedro, señora de Abrazando la Vida para servirle. Y ella es Dori Ramírez, una gran amiga. Y estamos hablando de todas estas habilidades que necesita el mundo. Necesitamos los seres humanos para estar más solidarios, fraternos y sobre todo ayudándonos. Sí, y algo que también viene como un beneficio es el fortalecer nuestro sistema inmunológico. Eso. Sí, porque cuando vibramos en estas sensaciones y pensamientos de bienestar, de bondad, de amor, de hacer oración, hablábamos hace rato, de siempre desearle el bien al otro, de ser solidario con el otro, de ver cómo puedo acompañarle, apoyarle, este, tener ese corazón misericordioso, aunque parezca, ¿no? Ay, es que tengo que hacer esto y lo otro, tengo que doblar rodilla. Realmente es un beneficio mutuo, o sea, es un bien para el otro. Y también recuerden lo que yo lanzo, ¿no?, hacia afuera, pues es como un boomerang que la vida me regresa. Claro, tarde o temprano regresa. Entonces, no nada más es desear un bien para el otro, no nada más es apoyar al otro, sino es apoyarme a mí mismo. Claro, fíjate qué bueno que mencionas el apoyarse a sí mismo, porque luego también a veces te olvidas de ti por estar sirviendo y sirviendo, sirviendo, y dando, y dando, y dando, y te olvidas de ti, y es cuando viene el síndrome burnout. Sí. El estar agotado, estar estresado, enojado, y saben qué, ya no quiero ayudarle a nadie. O sea, se empieza a enojar uno. Sí, por eso es muy importante cuidarnos, mirarnos, o sea, cómo me estoy sintiendo, para evitar caer en ese desgaste que implica el dar y dar sin poder tener esa retroalimentación. Y por eso la recomendación que hemos hecho, ¿no?, en diferentes programas de descanse, duerma bien, tome mucha agua, hidrátese, porque somos, en un alto porcentaje somos agua. Entonces, por eso lo importante, ¿no?, de estar hidratados. Claro. Poder hacer ejercicio y cuidar nuestra alimentación. Y hacer algo que te guste. Sí, disfrutar. Si es una señora como Fide, Fide es una mujer que le gusta mucho cantar, pues cante. Sí. Sí. Sí, es como Alejandro, que le gusta andar bailando. Ay, claro. Pues baile, préndale el radio y póngase a bailar. Sí. O sea, pero suba las endorfinas y las hormonas de la felicidad y de la alegría. Que dice, pues es que no me dan tiempo. Cuando ya se vayan todos a trabajar, usted prenda el radio y póngase a bailar sola. Sí, pero haga algo, aunque sea cinco o diez minutitos, tampoco se va a quedar toda la mañana bailando. Sí, fíjense que hoy en la mañana precisamente una amiga publicaba de cómo piedras, piedras que uno dice, pues piedras, ¿no? Nomás las lavó bien y se puso a dibujar ahí sobre las piedras con pinceles. Y entonces es una manera, ¿no? O sea, cada quien tenemos nuestros dones, pero es una manera en que podemos disfrutar y con cosas tan sencillas, no como decorar piedras, dice uno. Pues qué bonito. Sí, sí. Qué bonito y no sé, digo, a lo mejor hay personas que saben coser, saben cocinar, les gusta la repostería, la jardinería. Pues mira, nosotros ya nos aventamos, ya sembramos dos árboles, ya tenemos un mandarino en la cueva y una granada. Ay, qué bonito. Un árbol de granada, no van a pensar que una granada para tirar. Un árbol de granadas. Un árbol de granadas, o sea que ahí Memo las va a regar y al rato las vamos a vender. Granadas y mandarinas. Qué rico, ¿no? Pues no sé qué haga usted, ¿verdad? También para aproveche este tiempo. Si le gustan las higueras, bueno, a los que nos gustan las plantas, ¿verdad? Sí, sí. Puede buscar una poda o vaya hacia el vivero. Hay plantas como no tiene idea. Sí, pero sí tenemos que cuidar nuestro bienestar. Recuerde que la responsabilidad de mi bienestar es mía. Y yo tengo que buscar esos espacios, esos momentos en el día para hacer esas cosas que yo disfruto, que a mí me gusta. Hay personas que les encanta, por ejemplo, leer. Sí. Sí, entonces si yo digo, es que a mí leer es lo mío, pues usted dé ese su tiempo para leer, ¿sí? Claro. Ahorita también hay muchos cursos en línea. Uy, bastantes. Y entonces hay de todos y a precios muy accesibles. Entonces también es una oportunidad para que podemos aprovechar. Para cultivarnos. A mí me gusta aprender de esto, de este otro tema. Aproveche. Así como anda cultivando plantas, cultívese usted. Así es. Póngase a leer. Ahora, si usted es una señora o un señor que habla o le gusta mucho el inglés, pues póngase a leer en inglés. Búsquese un libro, un periódico, una revista y practíquelo. Sí, o sea, este. Y tenemos en esto de aprender, ¿sí? Tenemos que ser generosos con nosotros mismos y decir, yo puedo aprenderlo. Yo quiero aprenderlo. Y estoy aprendiéndolo. Evite decirse cosas como, es que esto es imposible para mí. O sea, evite decirse esas cosas. Usted diga así mismo, yo puedo, yo quiero, yo lo hago. O sea, tenemos que aprender a hablarnos bonito, ¿sí? Y a fortalecernos para precisamente llegar a esa grandeza de alma, ¿no? En lugar de hacer nuestra alma así chiquita, ¿no? Pues sí, no, 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 no sea chique. Yo creo que también lo importante, hay personas que dicen, ya estoy vieja o ya estoy muy viejo ya para andar leyendo o estudiando. Mire, si usted respire, si usted respira todavía, usted puede aprender, ¿sí? Esas historias ya quedaron en el siglo pasado, de que los cerebros de los adultos mayores ya no daban más. No, pues sí dan más, porque tienen más sabiduría, tienen más conexiones, pero hay que estar practicando. Por lo menos póngase a jugar el dominó o la lotería o algo, porque también eso activa las redes neuronales. Sí, claro que sí. Nomás no se pelee, si no gana. Porque allá va la carta, ¿ra? No, no, tenemos acuerdos, hay que aprender a movernos desde el amor, desde la generosidad, desde la comprensión, la empatía, ¿sí? La bondad, o sea, la alegría. La paciencia. La paciencia, Pedro, tienes razón. Hay unos que tenemos una gran paciencia, hemos esperado mucho para ver los frutos, y vaya que si salen los frutos. Claro que sí. Sí, paciencia va de la mano con el amor y la esperanza, porque luego también queremos todo rápido, como es la nueva generación, queremos todo rápido. Pues vas a tener que estudiar un curso de cuatro años, ¡ay, no, yo no voy a estudiar tanto! Tranquilo, ahí entra la paciencia también. Sí, 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 tenemos que desarrollar esas habilidades, esos dones, esos valores, que nos llevan finalmente a la felicidad, a desarrollar esa capacidad de disfrutar la vida. Claro. Así como la vida me viene dada, ¿no? Porque a veces queremos que la vida sea como yo creo que debería ser. Sí, y también otra cualidad que tienen estas personas que están al servicio es gente que, desprendida. Ah, sí. De repente, por ejemplo, alguien, ya, ayer me llevaron una caja de limones, yo no me voy a acabar todos los limones. Ajá. Entonces esos limones, digo, no sé lo que usted tenga, ¿verdad? Lo mismo tiene un kilo de tortillas, y vive sola, pues reparta las tortillas, ¿no? Con alguien más. Sí, hay que compartir con los que me rodean. Sí, o los que tengan, no sé, manzanas o algo. De repente también tenemos mucho fab, decir, bueno, pues un botecito de fab a la vecina, porque anda barri, barri, limpi, limpie. Pues yo creo que eso también, el desprenderse, porque una persona no puede ser cooperadora si es agarrada. No, y entonces si usted es agarrada, pues luego la vida también, como que dice, bueno, esa, como tiene mucho, o sea, como que no le des. Ya no le lleva, ya no le llega nada. Sí, entonces es parte, ¿no?, de la abundancia, el ser generoso, o sea, yo doy, la vida me lo regresa. Sí. Qué bonito. Esa se llama providencia. Sí. Abra las manos, abra los brazos, abra su corazón para dar, y ya verá cómo la providencia no lo olvida. Sí. Pero no tenga miedo, no sea miedosa, o sea, hágalo, muévase desde el amor, se lo decimos por experiencia, ¿verdad? Sí, confiando en la vida. A veces no estamos sin nada. La vida no lo regresa. Y no regresa, pero bueno, ya no cabemos. Sí, y nos regresa en aquello que necesitamos, no nada más en lo que doy, sino es lo que yo necesito, o sea, la vida me lo regresa, la vida me lo da. Bueno, la vez pasada les dije que yo había sacado cosas muebles de mi casa. Sí, sí. Pues ya me llegó un sofá, ¿sí? Y un sillón de madera, ¿verdad? Para no estar tanto tiempo sentado. Muy bien. Pero qué bonito, apenas la semana pasada acababa de decir, se vació, pues ándale, ya tengo un sillón de madera y un sofá. Ay, qué bonito, Pedro. Ahí anda Memo y Rafa pintándolo. Y tener ese testimonio, ¿no? Sí. De no son palabras, son hechos. No, son hechos, es verdad. Es por experiencia que yo he tenido en la vida. O sea, yo doy, la vida me lo regresa. La van a cargar. Y ya verán, ya verán. Sí. De repente andamos ahí medio sacando, este, quebrando la alcancía del marranito, ¿verdad? Y de repente, pues nos vamos a tener que comprar un marranito más grande. Ah, muy bien. Porque el dinero va llegando. Ok, pero muévase desde la fe, desde la esperanza, desde la entrega. Hay otra palabra, desde la clemencia y la generosidad. Ay, qué bonito. ¿Verdad? También tener clemencia, ¿sí? El abrirse de una manera serena, pacífica, confiado, seguro y sabiendo que hay algo de arriba que me protege. Y se le llama el amparo de Dios, por si no sabía. Y con esa confianza, ¿no? De Dios siempre, este, me provee sin miedo. No, no hay miedo, no hay miedo. Pero la gente miedosa, pues yo no sé por dónde ande, ¿verdad? Pues por la sombra, por la duda, la intriga, el que dirán, ¿qué tal si me agarran o me descubren? Pues por eso vibramos bajo. Váyase derecho y por la luz. Sí, no, y este, bueno, es todo un aprendizaje de vida, ¿no? O sea, que, que este, que ahorita, precisamente, en esta situación que estamos viviendo, donde sabemos, ¿no? Nos consta, hay dolor, por supuesto, por la partida, ¿no? De seres queridos, hay diferentes necesidades. Hay quien se siente solo, hay quien experimenta sensaciones de dolor, hay quien dice, este, ahorita, siento como que todas las puertas se me están cerrando. Entonces, una manera de apoyar o de acompañar a esas personas, pues es, este, desde el amor, ¿sí? Para que esa persona, pues, esas personas puedan ir viendo, ah, no, hay puertas que se abren. Siempre hay una manera, ¿no?, de resolver situaciones difíciles, de salir adelante. Siempre hay esa luz, ¿no?, de la que nos decías, pero siempre, aunque a veces el túnel parezca un, un túnel sin fin, Siempre, eh, siempre, eh, con la esperanza puesta en nuestro Dios, podemos ver la lucecita allá al final del túnel, ¿no? Fíjate, hay, hay otras cualidades que tienen estas personas que son fraternas, solidarias, cooperadoras, y, y que van adelante, es la lealtad. Ah, la lealtad. Sí, tienen una lealtad a ellos mismos, a sus principios, a sus valores, y, y, y van avanzando, porque dicen, es que, yo, yo me he dedicado a ayudar a la gente pobre, o a la gente que está enferma, o a los adultos mayores, a los adictos, a, a los, a la gente que tiene alguna discapacidad, y, pues, eso, yo soy leal a esos principios, y la lealtad, y la fidelidad. O sea, ellos, si te piden ropa, te piden comida, te piden dinero, ellos son honestos, son leales y son fieles, o sea, ellos no se quedan con nada. Sí, tienes razón. Y eso es la confianza. Tienes toda la razón, o sea, y sí, eso es algo que el otro percibe, o sea, si yo estoy solicitando algo, y digo, ah, no, es que yo lo voy a dar más delante, o sea, es algo que se percibe. Claro. Porque estamos conectados los seres humanos. Entonces, el otro lo percibe, esa certeza, esa honestidad, sinceridad, ¿no? Así es. Pues yo creo que esas habilidades, principios, valores, y yo les llamo ultravalores, porque va más allá, no es un valor social, sino es un valor espiritual. Viene desde adentro y lo tenemos sostenido de algo más grande, que no es nada más la parte humana, ¿ok? Bueno, pues nos vamos a ir a un corte, pero antes tenemos una recomendación con Pato. Venga. Amigos, el día de hoy les tengo una muy buena recomendación para disfrutar de snacks ricos y deliciosos hechos con amaranto. Y esto es Santo Amaranto. Adelante con las imágenes. El Mirador cuenta con nuevos productos saludables hechos de amaranto. En Santo Amaranto, creamos experiencias deliciosas y nutritivas a través de nuestros snacks funcionales. Conectamos con clientes que buscan armonía entre cuidar su cuerpo y consentir sus antojos. Nuestros productos están elaborados pensando en tus necesidades y bienestar sin gluten, endulzados con stevia y usando productos naturales, disponible en todas las sucursales. El Mirador, siempre cerca de ti, ofreciendo ahora Santo Amaranto. Miren nada más, qué delicia. Productos 100% de amaranto. Los basureros clandestinos son un problema para tu comunidad, ya que en ellos habitan animales transmisores de enfermedades, los cuales pueden llegar hasta tu hogar. Protege a tu familia, busca las tolvas para depósito de cacharros y utiliza el relleno sanitario para el depósito de basura. Juntos, hagamos cultura ecológica por nuestra ciudad. Piedras Negras ¿Alguna vez has pensado en el mundo que les vas a dejar a tus hijos? No tires basura. Hagamos conciencia. Hagamos cultura ecológica. Por una ciudad limpia. Por una ciudad limpia. No tires basura. En esta nueva realidad por COVID-19, generamos más basura, por lo que debemos tener más cuidados. Mantén limpia tu casa y patio. No acumules basura ni cacharro. Juntos, hagamos cultura ecológica. Por nuestra ciudad. Piedras Negras Es tardísimo y no me dejan dormir. Qué inconscientes esos chavos, ¿eh? Voy a llamar a 911 y a los inspectores municipales. Ponles dedo a los fiesteros. Ayúdanos a bajar el índice de contagios de COVID-19. Reportando cualquier reunión social con más de 10 personas. Tu llamada será totalmente anónima. Llama al 911 o a los inspectores al 87879-06634. Ponle el dedo a los fiesteros. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras ¿Cuánto le echamos, jefe? 120 de la verde. Ájales, aquí sí sube la aguja. Y aparte está Ditec, gasolina con detergente, antioxidantes, solventes, fluido vehículo inhibidor de corrosión o detergente, 7 agentes aditivos que limpian y protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. Aparte de que sube más, cuida tu carro y te rinde más. En Maternidad La Piedad brindamos un servicio esencial. Estamos para atenderte las 24 horas del día, los 7 días de la semana en el plan del nacimiento de un bebé. Llámanos al 830-773-7239. Visita nuestras redes sociales. Búscanos como Maternidad La Piedad. Ingresa también a maternidadlapiedad.com. En Merco, ponte lista y surte a tu lista escolar. Tomates aladet a 16.99 el kilo, huevo blanco tapacón 30.39.99, chile jalapeño a 14.99 el kilo y pierna con muslo de pollo a 15.99 el kilo. Víjense solo martes 25 de agosto. Conoce las garantías Merco. Frescura, precio bajo, satisfacción y caducidad. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y pues yo creo que una de las cosas fantásticas cuando uno convive con personas que son muy serviciales, fraternas, cooperadoras, también a veces vemos, Doris, que hay personas que han ayudado tanto a la comunidad, han ayudado tanto a las familias. Entonces, vemos a veces muchachos muy jóvenes que muy chicos se ponen a trabajar para ayudarle a su mamá cuando no está el papá por diferentes motivos y a veces también esa gente se cansa. Sí, sí, a veces podemos percibirlos o tener el concepto de no, él está o ella está acostumbrada así, ¿no? A trabajar mucho, ella es fuerte, ¿no? Y entonces nos olvidamos que finalmente somos seres humanos. Claro. Y lo importante de dar nuestro apoyo a esa persona, de vez en cuando echarle la llamadita y decirle, hola, ¿cómo estás? O sea, y digo, darnos el tiempo para hablarle por teléfono porque luego también ahorita estamos muy acostumbrados a todo por mensajito. Sí. Y entonces, definitivo, que no es lo mismo darnos el tiempo para llamar por teléfono y escuchar la voz de la persona y que la persona escuche mi voz a nada más por mensajito. Y saber cómo está, ¿verdad? Saber cómo está. Si la oyes cansada. Así es. Pastidiada, enojada, feliz o enferma. A través del tono de voz podemos percibir cómo está la persona. Es diferente a un mensajito, ¿sí? Entonces, por eso la recomendación. Por ejemplo, si estamos hablando con una persona que está muy enojada, pues déjela que hable. Sí. O sea, que saque, que saque, porque luego uno quisiera decir, no, no, no digas eso, no digas eso. Pues le estamos tapando la boca. Sí, muy importante, Pedro. Cuando alguien esté triste, con miedo, con enojo, usted nada más escuche. Escuche, deje que vacíe su corazón. Eso. Para que podamos limpiarlo, ¿sí? Podemos apoyar a que una persona limpie su corazón, ¿sí? Porque a veces los corazones están como los clóset, ¿no? Bien llenos. Saturados. Sí, entonces, hay que hacer limpieza y la limpieza se puede hacer únicamente sacando eso que yo traigo ahí. Por supuesto. Entonces, si es una llamada telefónica, usted deje que hable, que se exprese y usted puede decir, está muy enojada. A veces es necesario el enojo, ¿no? Porque el enojo, lo que nos trae en sí, luego es esa fuerza que necesitamos, ¿no? Para seguir moviéndonos en la vida. Entonces, algún beneficio secundario tiene el enojo, ¿no? Entonces, vamos a apoyar para que la persona saque el enojo, la tristeza, el miedo, que exprese la angustia, la ansiedad. Y entonces, podemos apoyarle, decirle, aquí estoy, ¿sí? ¿En qué te puedo servir? Es un sanador. ¿Cómo te puedo ayudar? Puedes tener la certeza de que aunque no te hable todos los días, mi amor para ti aquí está, ¿sí? Tú dime, o sea, ¿en qué te puedo servir? Claro, y además también, si usted es una persona que siempre está dando y dando, atendiendo a sus papás, a sus suegros, a los abuelos, al hermano, a lo mejor un hermano que es adicto o algún familiar que tiene una discapacidad y anda corriendo para todos lados, llega el momento en que dice, ¿sabes qué? Ya, paren al mundo que me quiero bajar. Sí. Pero también levante la mano y pida ayuda, ¿sí? Hable con alguien y si tiene una amiga o un amigo, siempre va a haber alguien, ¿sí? Decirle, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de esto, quiero descansar o me voy a agarrar un fin de semana, no voy a salir, me voy a dormir. Pues yo creo que también es muy importante también ponerle palabra a lo que estás sintiendo. Y muy importante, Pedro, el poder reconocer cómo me estoy sintiendo. Eso. Y si ya estoy en un punto en que digo, siento que esto me está rebasando, pida ayuda. Quiero aprovechar ahorita, ¿no?, para darles un teléfono al que usted se puede comunicar. Qué bueno. Si se siente ya en, que necesita de alguien que le escuche, que le oriente, que le apoye, con mucho gusto. Se puede comunicar al 861-160-4888. Es un servicio gratuito que está las 24 horas del día. Qué bueno. Los siete días de la semana. ¿O lo puede repetir? 861-160-4888. Perfecto. Usted se puede comunicar y les puedo decir desde cualquier lugar, o sea, no tiene que ser únicamente de aquí de Piedras Negras. Cualquier lugar de la República, del extranjero, usted se puede comunicar. Y lo digo porque aquí somos vecinos, ¿no?, con Estados Unidos. Entonces, se puede comunicar y es un servicio gratuito de un equipo de psicólogos, tanatólogos, personas que estamos formados en el acompañamiento al otro en situaciones de dolor, de sufrimiento, de crisis. Y estamos para servirle. Claro. Y si hay personas que nos están escuchando o alguien se está dando cuenta de que existe este teléfono, también los que han tenido alguna crisis con pensamientos suicidas. Claro. Ya no soporto esta vida, ya no aguanto. Este, siento que mi vida no la estoy viviendo, es más, me quitaron mi felicidad, me quitaron mi paz, mi amor por vivir. Antes, tome ese teléfono y marque. Sí. Es una oportunidad. Este, comuníquese si es que lo requiere. Este, porque muchas veces podemos tener esa sensación de estoy solo. Nadie en estamos solos. Puedo yo sentirme que estoy solo, pero no estoy solo. Así es, así creo que con esta información, bueno, nos vamos a ir a un corte y volvemos, usted no se mueve de ahí. Quédese con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Claro que sí. Con tu pago todo marcha mejor. Se potabiliza el agua, se da mantenimiento y aseguramos su servicio las 24 horas. Ahora ya puedes pagar tu recibo de agua desde donde estés. Paga en línea ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano tu recibo. Selecciona la opción de pago en línea y procesa el pago. Paga a tiempo y evita multas y recargos. Cimas. Juntos mejoramos. Ven y forma parte de la Policía Municipal. Tu ciudad te necesita. Trae tu acta de nacimiento, credencial de elector, CURP, cartilla militar media o liberada, comprobante de domicilio y de estudios, solicitud de empleo y RFC con homoclave. Únete a la Policía de Piedras Negras y haz carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidad. Si tienes de 18 a 35 años, bachillerato terminado. Únete. Sueldo atractivo, iste y seguro de vida. Informes al 7820312 y 7820162. Tu ciudad te necesita. Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Seamos ciudadanos responsables. No tiremos basura en la vía pública. Juntos hagamos cultura ecológica por nuestra ciudad. Piedras Negras. Colegio Margaret Muller. Brindamos seguridad y confianza y cumplimos con el protocolo para el cuidado y educación de tu hijo. Inscripciones abiertas. Reiniciamos el 15 de junio del 2020. Maternal, prekinder y kinder 1, 2 y 3. Educando de corazón a corazón. Inglés, lectura escrita, educación física, español y matemáticas. Horario de 7.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. Calle México, 303 Colonia Roma. Teléfonos 878-78-84-323 y 878-78-8871. Colegio Margaret Muller, incorporado a la CEBA. En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Haz tu parte. Mantén limpio el frente de tu casa. Utiliza bolsas grandes para la basura. Y sácala momentos antes de que pase el servicio de recolección. Juntos, hagamos cultura ecológica. Por nuestra ciudad. Piedras Negras Los basureros clandestinos son un problema para tu comunidad. Ya que en ellos habitan animales transmisores de enfermedades. Los cuales pueden llegar hasta tu hogar. Protege a tu familia. Busca las tolvas para depósito de cacharros. Y utiliza el relleno sanitario para el depósito de basura. Juntos, hagamos cultura ecológica. Por nuestra ciudad. Piedras Negras Bueno, pues aquí estamos en Abrazando la Vida. Espero que todas las reflexiones, las palabritas, las frases, los ejemplos que hayan escuchado el día de hoy. Los vayan guardando, pero para irlos practicando. Sí. Un poquito. La realidad es que, bueno, lo que compartimos es con la mejor de las intenciones. Siempre que sea para su beneficio personal, familiar, social. O sea, es este, en lo personal, yo, este, son aprendizajes que me han llevado este tiempo de mi vida, ¿no? Este, el poderlos integrar a mi vida. Claro. Aprenderlos y ponerlos en práctica. Y ver los beneficios, ¿no? De todo esto. Y aparte habrá, seguro de haber una que otra o uno que otro por ahí que diga, pues no, mire, yo no le voy a ayudar a nadie. Pues muy bien. Sí. Me voy a ayudar primero yo. Ah, está bien. Ándale, ándale, señor, tiene botas, bolelas, límpielas. Tiene sombrero, también límpielo. O sea, también vaya queriéndose, porque también no sabemos ni dónde están las botas, ni dónde está el sombrero, por andar al pendiente de todos. También tome un ratito para usted y decir, voy a buscar esta ropa, mejor me voy a comprar una camisa, también quiérase y cuídese usted. También eso es muy importante. Oye, sí, Pedro, eso es algo, este, de veras, muy importante el comenzar por mí. Claro. El, el, por ejemplo, tan sencillo, ¿no? Como en la mañana hacer, darme un momento para hacer oración, para meditar, para desayunar. Al muercer rico. Ya sé, luego hay quien, o sea, sale y luego dice como, decimos vulgarmente, con la tripa rumbando, ¿no? Claro, no, siéntese, coma como la gente. Sí, necesitamos esa energía, ¿no? Que nos dan los alimentos. Entonces hay que comenzar por cuidarnos, ¿sí? Sí, así había un hombre, que ahora yo que estoy yendo a algún lugar, entra un señor y se, pues mete los pies en, en el, en el tapete este. Ah, sí. Que tiene ese líquido, dijo, pues ya se me mete el agua, se me mete el agua a los pies y traigo los calcetines muy sanitizados. Ah, muy bien. Sí, pues, porque dice, es que siempre estoy pensando en mis hijos, los zapatos para mis hijos, los tenis para mis hijas y yo soy el último, pues ya, ahora sí, comprese usted, ¿no? No, sabemos que hay zapatos sanitizados. No, sí necesitamos aprender a cuidarnos, necesitamos aprender a darnos, este, también lo que necesito, ¿no? Ese descanso, porque también hay quien dice, por andar siempre cuidando a la familia, duermo poco, como mal, o sea, no, 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 o sea, necesitamos aprender a cuidarnos. Claro, y también, sí, también, son de las personas que siempre están muy conectadas a las redes sociales, también apague de vez en cuando para que pueda descansar o mínimo pueda comer en paz, ¿sí? Yo creo que desde ahí empezamos y, pues, también, usted, los cuidados que tenga usted con su salud, si está enfermo, lleve su tratamiento, cheque su médico y, pues, también, dése un espacio para descansar. Sí, tenemos, tenemos que aprender a ser generosos primero con nosotros mismos. A querernos. A querernos, sí. A querernos, hay que recordar que este cuerpo es, este, el templo, decimos, del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo estoy cuidando este templo? Pues, sí. Sí, o sea, le doy los cuidados que necesito, me baño, hago ejercicio, tomo agua, hago oración, lo alimento. Póngase cremita, cremita en los pies. Sí, entonces, este. Me dieron un remedio muy bueno para los pies. ¿Ah, sí? Alguien me dijo, por ayuda de las señoras, porque dije, ay, me duelen mucho los pies, póngase Bix en la noche. Ah. Y póngase unas calcetas. No, hombre, yo no sé qué tenía el Bix. Me quedé dormidote. Muy rico, muchas gracias a la señora que me dio ese consejo. Fíjate que ahorita, este, que mencionaste esto, me acordé, hay una persona que te mandó saludar. ¿De verdad? Sí. Mira. Y dijo que gracias a una recomendación que dio el profesor Pedro Vargas, dijo, de ponerse aceititos esenciales en la planta de los pies. Ah, sí, sí, sí. Dijo, gracias a esa recomendación que dio, dijo, yo estoy durmiendo muy bien todas las noches. Mira, un abrazo fuerte, fuerte. Sí, un abrazo. Y nosotros aprendimos también de otras personas que nos recomendaron los aceititos, las esencias. Y es algo que compartiste. Y ahí vamos, mira, maravilloso. Pues yo también, estoy durmiendo muy bien. Así que hay que cuidarnos para poder seguir sirviendo a los demás. Así es, y compartir, ¿no? Claro. Las recomendaciones, lo que a mí me ha dado buen resultado para mi bienestar, pues claro, compartirlo con los que me rodean. Bueno, para expandir este bienestar en nuestra comunidad. Doris, algunas personas aquí me piden el número de teléfono para hablar con la psicóloga. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Mi número de teléfono es el 878-119-8292. Eso. 878-119-8292. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Y habrá personas que a lo mejor quieren ayudar, quieren servir, pero no saben ni cómo ni en dónde. Pues hay grupos en las diferentes parroquias, en las diferentes iglesias, de todas las denominaciones. Hacer que se agradecemos a todas las iglesias que están movilizándose en la recolecta de víveres, también de alimentos, de medicinas. Y algunos tienen hasta doctores en dispensarios. Sí, la realidad es que, digo, es nada más de buscar y usted va a encontrar. Así es. Bueno, pues. La manera de prestar un servicio a la comunidad. Con esa frase tan bonita, ¿verdad?, que dijo Doris, la cuestión es, hay que ir con la esperanza de poder servir a alguien y que Dios nos presente a las personas. Y los recursos, usted nomás muévase, camine, camine y van a empezar a salir todas las cosas que usted necesita para servir a los demás. Así es. Pues, gracias Doris. No, al contrario, muchas gracias. Me encantó, me encantó, porque lo necesitamos para que no se nos atore la carreta en el camino. Así que esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos su preferencia. Esto fue Abrazando la Vida. Cuídense mucho y a seguir sirviendo. Bye, bye. Bye, bye. Chau.